El año 2017 ha sido de mucha bendición. Por lo tanto, Ministerio Nuevo Pacto y nuestros apóstoles queremos invitarte a que juntos celebremos este fin de año. Y sobre todo, para recibir una palabra profética que Dios le ha dado a nuestro apóstol. Este 31 de diciembre a las 9 de la noche, Sian Main Street, Putzucket, Rhode Island. ¡Te esperamos!